Estamos organizando conjuntamente con Fundaco y el Centro Comercial Industrial y Rural acá de nuestra ciudad, una charla que va a ser el disertante del licenciado Carlos Segiaro. Bueno, es un licenciado en Economía que viene a hablar un poco sobre las perspectivas a cara a futuro después de las elecciones y también un poco sobre el precio de los commodities a futuro. Es una charla sobre agronegocios, una charla muy importante para la región y específicamente para nuestra ciudad. Son temas que están muy en pie hoy, muy en boga, así que creemos que es una charla muy interesante para que participen todos los ciudadanos que se quieran anotar. Requisito previo es la inscripción, la inscripción se hace a través del centro comercial, así que todos aquellos que quieran participar lo pueden hacer ya sea vía telefónica, por mail o irse personalmente al centro. Es un poco también lo que decimos en toda la charla para brindarles la comodidad y tener un poco cuál es la cantidad de gente anotada. Existen cupos limitados, si bien eso es para que exista cierta relación, cierta interacción entre el disertante, no sea solamente un monólogo por parte de una charla en específica, así que invitamos a toda la población que se quiera acercar. Bueno, es buena la aclaración del hecho de la inscripción, entonces solamente en el centro comercial va a ser, no en la municipalidad. Claro, quisimos centralizar la inscripción, así que la vamos a hacer en el centro comercial, en los horarios que maneja el centro, así que todos aquellos que se quieran anotar pueden llegarse hasta allá o vía telefónica, obviamente. No tiene ningún costo, ¿no?, para aquel que quiera participar de la charla. No, no, es totalmente gratuito, solamente se sugiere que aquellos que quieran colaborar con algún alimento no perecedero que lo alcance, después va a ser donado a alguna institución local, así no es obligación, pero bueno, queda bien que aquellos que quieran colaborar lleven un alimento. Rubén, ¿qué expectativas hay con respecto a esta charla y los temas que se van a abordar, no? Sí, buen día. No, la expectativa es muy buena, por eso estamos manejando dos posibilidades, en principio la convocatoria es en el centro comercial, en el lugar, en la planta alta, creo que es el centro comercial, pero como creemos que puede superar un poco la capacidad del lugar, tenemos como opción venir acá a la municipalidad. Hoy ya estamos manejando casi 70, 80 personas como inscriptos, pero creemos que lo vamos a superar. La expectativa es muy buena, la temática es muy buena, como decía Guillermo, muy acorde a nuestra región, es un especialista, docente, colaborador y asesor de Federación Agraria, trabaja en la Bolsa de Comercio, docente de la Universidad de Villa María. La idea es trabajar temáticas que hoy creo que a la gente de la región acá son muy cercanas, como el precio de los commodities, la planificación a futuro, el tema de los costos, la expectativa, la inflación, creemos que son temas muy interesantes, inclusive la visión política, las perspectivas de lo que se viene, lo que se podría venir, cómo pueden planificar, entonces creo que es algo muy interesante con una persona que tiene una vasta experiencia.